¡Hey! Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos aquí a Eduard Tecno. El día de hoy vamos a hablar de algo que hace mucho tiempo esta compañía china pues anunció y todavía no había lanzado. Vamos a hablar del carro de Xiaomi, el SU-7. Antes de empezar a analizar esta bestia o este carro de Xiaomi, te pido por favor que te suscribas a mi canal. Dale like por favor y la campanita. Por favor, suscríbete. Bueno, ¿y qué podemos decir? Pues ya no solamente vamos a tener celulares de Xiaomi o cualquier accesorio del ecosistema, sino que vamos a tener por ahí en alguna de las calles un carro eléctrico con un diseño bastante, bastante elegante. El SU-7 tiene un diseño elegante y aerodinámico, con líneas suaves y curvas. La parte delantera está dominada por una gran parrilla en forma de escudos, con faros LED delgados. La parte trasera tiene un diseño minimalista con luces LED traseras verticales. Bueno, ya vimos un poco el diseño de este espectacular carro de Xiaomi, pero ahora analicemos muy bien su potencia, el motor que trae, su autonomía. Vamos a ver qué tal, porque en realidad estos componentes que trae este dispositivo, o bueno, este carro como tal de Xiaomi, ¿será que estará para pelear con carros como por ejemplo el Model 3 de Tesla o inclusive el nuevo carro eléctrico de Porsche? Bueno, vamos a analizarlo. El carro que ha revelado Xiaomi es un modelo sedán de gran tamaño, incluso más grande que el Model 3, cuyas dimensiones lo colocan en el mismo segmento del mercado en el que se encuentran el Tesla S y el Porsche Taycan. Ahora bien, tenemos dos modelos para este carro eléctrico de Xiaomi, el SU7 estándar, que puede acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 5,3 segundos y tiene una autonomía de 668 kilómetros. Ahora, el SU7 Max acelera de 0 a 100 en tan solo 2,78 segundos y tiene una autonomía de hasta 800 kilómetros. Ambos automóviles pueden alcanzar una velocidad de hasta 265 kilómetros. Hablando ahora un poco de las tecnologías integradas a este carro eléctrico, Xiaomi Pilot es el nombre oficial que recibe la tecnología algorítmica que incluirá su primer carro eléctrico. Estamos ante una plataforma que engloba tecnología de NVIDIA, sensores LIDAR, cámaras de alta definición y decenas de sensores variados. Una plataforma apoyada con inteligencia artificial para mejorar las ayudas a la conducción y ofrecer funciones de conducción autónoma. El SU7 está equipado con una amplia gama de tecnologías como lo pueden ver, incluyendo por supuesto el sistema de conducción autónoma de nivel 2, asistente de voz, pantalla táctil de 16 pulgadas, sistema de sonido premium y una carga rápida de 800 voltios. Otra de las funciones que nos podemos encontrar es el reconocimiento de situaciones inesperadas, como por ejemplo si un camión arroja agua en la carretera u obras que obstaculizan parte de la carretera. A través de un video Xiaomi ha enseñado múltiples situaciones donde Xiaomi Pilot ayuda al carro a adaptarse y en donde podemos visualizar como el carro se parquea de forma totalmente autónoma. Eso sí, para que dimensionen absolutamente todo esto, el conductor se ha bajado previamente del carro. Ahora bien, como lo había mencionado anteriormente de la mano de NVIDIA, para mover todo este sistema de infoentretenimiento con HyperOS, Xiaomi incorpora un procesador Snapdragon 8295 a 5 nanómetros. Ahora bien, para el sistema de conducción autónoma también se añadan dos NVIDIA Driving Orin con una potencia total de 508 tops. ¿Y qué es esto? Pues es un procesador o un chipset creado por NVIDIA con una capacidad de realizar hasta 200 billones de operaciones por segundo cada uno. Y ahora se preguntarán cuánto vale toda esta tecnología. Se calcula que el modelo estándar estaría entre unos 38 mil a 45 mil dólares. Y el modelo SU Max en promedio entre los 50 mil a 55 mil dólares. Esto medio lo insinuó Lei Jun, el CEO de Xiaomi durante la presentación. Y también adicionalmente a eso pudimos ver los diferentes colores en que viene este carro eléctrico de Xiaomi, el SU7. Las primeras entregas darán comienzo en febrero del 2024. Y bueno, estas han sido todas las novedades del carro de Xiaomi. Esperemos a ver en qué mercado va a llegar. Por ahora, por supuesto, en China. En el mercado europeo me imagino que habrá algunas restricciones con el tema de autonomía, velocidad y todo ese tipo de cosas. Y vamos a ver, también esperar, si llega directamente al mercado estadounidense. Y por qué no, aquí al latinoamericano. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.